en la línea telefónica al jefe nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño. Marcelo, buenos días, ¿cómo estás? Pascal, muy buenos días, con el gusto de saludarte y por supuesto a todo el gran auditorio. Bueno, Marcelo, en el punto de vista del Partido Acción Nacional, ¿cuál es el balance de la consulta sobre el aeropuerto? Cuéntame. Bueno, totalmente negativo, Pascal, muy lamentable. Anoche nos fuimos a dormir con una pésima noticia y el tiempo nos ha dado una razón. Hoy los mercados están muy preocupados por esta situación, sin temor a equivocarme, pues este ejercicio antidemocrático tan cuestionado, tan simulado y además sin representatividad, pues a mi juicio arroja a un gran perdedor. Primero México y después Andrés Manuel López Obrador. Siempre lo dije, lo dije con muchísima claridad, Pascal, esa consulta era una verdadera payasada, una burla para los mexicanos que únicamente pintó Andrés Manuel tal y como es, una persona intolerable a la crítica y al señalamiento, un represor ante los mismos periodistas que en un ejercicio libre de expresión opinan distinto a lo que él pretende, a lo que él quiere, totalmente antidemocrático. Y bueno, pues ahí están los resultados. Es verdaderamente la más irresponsable por parte del bufón de Andrés Manuel López Obrador de sus primeras acciones, que ni siquiera todavía es presidente de la República. Esto es lo que verdaderamente preocupa. Y lo lamentable es que ahora va a responsabilizar a la propia ciudadanía de esa consulta no vinculatoria, que está totalmente amañada y que, por supuesto, apartada de cualquier ordenamiento legal, tal como lo establece el artículo 35 de la propia Constitución. Esto, Pascal, sin temor a equivocarme igualmente, generará una espiral inflacionaria. El dólar, pues tú ya lo estás viendo, con la depreciación respecto de, bueno, el peso, por supuesto. Y bueno, pues aumentará esto por consiguiente, pues los combustibles, las tasas de interés, los créditos de adquisición de bienes de consumo duradero, los créditos hipotecarios. Y bueno, esto es verdaderamente gravísimo para la economía. Estos impactos negativos ya los empezamos a ver desde ayer en la noche. Quizá para los ciudadanos, pues esto aún no lo perciben, no lo sienten en su bolsillo. Pero créeme, con el incremento de los combustibles y las tasas de interés, por supuesto que va a tener un impacto negativo en el bolsillo de todos los mexicanos. Esta noticia, Pascal, es trágica para el país. Y aquí, pues, entran una serie de cuestionamientos. ¿Por qué no consultaron a los miles de burócratas si estaban de acuerdo con la desconcentración de las distintas secretarías? ¿Cómo no consultar el Tren Maya? Igualmente, la refinería que anunció Andrés Manuel López Obrador en Tabasco. Y una serie de acciones. Realmente, el tiempo, Pascal, lo que advertíamos desde campaña, hoy ya se está viendo como una realidad. Son pésimas las señales. Habría que recordar que así, precisamente, empezó Hugo Chávez en Venezuela. Y esto es realmente, pues, ya te diría, no un foco amarillo, son focos rojos de lo que viene. Oye, Marcelo, ¿y qué está proponiendo hacer Acción Nacional, más allá de la crítica a este ejercicio? ¿Qué está proponiendo el PAN? ¿Qué hará frente a esto? Mira, lamentablemente, como fue un ejercicio apartado de la ley, pues, propiamente, pues, no hay una medida en la que podamos impugnar o obtener su nulidad. El día de hoy voy a tener una reunión, una más, de las reuniones que hemos tenido con un grupo de abogados para tratar de, pues, minimizar o anular este resultado que no es vinculatorio, que está totalmente apartado de lo que establece el 35 Constitucional, que ya todos lo sabemos a qué se refiere, la forma de abordarlo. Pero, bueno, pues, esto deviene de un ejercicio antidemocrático hay que recordar y considerar que fue una consulta la que se levantó en donde participó el 1% del padrón, es decir, un poquito más de un millón de mexicanos fueron los que emitieron su opinión, y esto, pues, evidentemente, Pascal, no le otorga ninguna validez vinculatoria a esta decisión tan importante como es la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Esto nos pone muy mal ante el mundo, los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, por supuesto, lo que te piden es certeza jurídica, es seguridad, y hoy el rostro de México es totalmente adverso. Nos vemos ahora sí, pues, como unos irresponsables, cuando menos podría decir de esta manera. Somos los malos del barrio, ahora sí te puedo decir. No confían en nosotros por esta incertidumbre que ha generado Andrés Manuel López Obrador, en donde de cualquier momento y de cualquier manera se desestima cualquier contrato. Y, bueno, pues, es verdaderamente lamentable. Tenemos muchísima tarea por hacer. El Partido Acción Nacional es la única fuerza real opositora a lo que resta de este gobierno de Enrique Peña Nieto y, por supuesto, de las ocurrencias, de las barbaridades de Andrés Manuel López Obrador. Es lamentable. Andrés Manuel se metió solo en un problema desde campaña, en una trampa donde se está ahorcando solo. Y, bueno, en cuanto a la consulta, pues, reiterar que es una lástima que se denigrara el espíritu de la norma constitucional, donde había con mucha claridad un ejercicio en donde podíamos los mexicanos opinar al respecto sobre muchas materias. Y, bueno, se echó a perder esta posibilidad tan importante que, curiosamente, y habrá que recordar, Pascal, era algo de lo que pedía también la izquierda. Finalmente logramos concretar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas en el país. Y, bueno, pues, ahí está en qué, de qué manera lo echa a perder Andrés Manuel López Obrador. Pero estaremos muy atentos y habremos de actuar con extrema responsabilidad. Pues, Marcelo, gracias por estos minutos para el programa. Pascal, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Buenos días. 9 con 20.